El Ayuntamiento de Chipiona solicita ayudas para la reparación de caminos, arroyos y cunetas. Ha abierto el plazo de inscripciones para el plan de empleo de pintores y trabajadores sociales. Izquierda Unida de Chipiona considera que la bolsa de empleo de pintura es el comienzo del plan de empleo municipal. La policía local detiene a un individuo cuando se descolgaba por la fachada del antiguo Hotel Cruz del Mar con cables robados. La Asociación de Vecinos Playa Laguna informa que el Ayuntamiento ha estimado los 1.200 recursos por la subida de los vados. Gran respuesta de público en el primer festival benéfico de la Hermandad del Rocío. La Junta de Gobierno Local aprobó la pasada semana solicitar ayudas para la reparación de caminos rurales y vías de desalojo de aguas de lluvia a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno de la Nación. Desde que comenzara la temporada agrícola se han recogido más de 600 litros por metro cuadrado en la localidad, lo que supone un 20% más de la media anual. Además, esta alta pluviometría en los últimos meses se ha producido casi de forma continuada, circunstancia que ha dificultado las tareas de mantenimiento de las infraestructuras. Con esta situación, los caminos han sufrido la pérdida de material y los arroyos y cunetas han sufrido mucha erosión en sus taludes. En una primera valoración realizada por los servicios técnicos de la Delegación de Agricultura, los costes de reparación de estas infraestructuras superan los 300.000 euros. Dado los elevados recursos que serían necesarios para la reparación de los caminos y cunetas, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, presentó el pasado viernes ante las administraciones competentes una solicitud de ayuda que sirva para mejorar el estado de estas infraestructuras fundamentales para el desarrollo agrícola de la localidad. El vicepresidente de la empresa municipal Caipionis, Rafael Naval, ha informado que desde hoy, martes 26 de marzo, está abierto el plazo de inscripciones para la convocatoria de los planes de empleo de oficiales y peones de pintura y de trabajadores sociales dirigidos a los trabajos de mantenimiento de viales y otros espacios públicos. Se trata de dos plazas de trabajadores sociales que serán contratados por 15 días para realizar la baremación de las plazas, seis de oficiales de pintura durante un mes y 40 peones en contratos de 15 días. Los interesados deben dirigirse hasta el día 4 de abril a las oficinas de la empresa municipal Caipionis en el Palacio de Ferias y Exposiciones Naves Niño de Oro. La información puede obtenerse en la página de la empresa municipal www.emcaipionis.es. El pleno del Ayuntamiento de Chipiona acordó el pasado viernes, por unanimidad, encomendar a la empresa municipal Caipionis estos trabajos de pintura, así como la limpieza en los centros de enseñanza y edificios públicos para los que han sido contratadas 10 personas que comenzaron a trabajar ayer 25 de marzo. Izquierda Unida de Chipiona considera que la nueva bolsa de empleo de pintura de calles, por la que la empresa municipal Caipionis contratará a 40 peones de pintura, a 6 oficiales y a 2 trabajadores sociales, mediante un contrato temporal de 15 días, es, aunque insuficiente, el comienzo del plan de empleo municipal aprobado en el pleno del mes de febrero a propuesta de Izquierda Unida. La formación estima, y así se aprobó en pleno, que las contrataciones deberían de ser como mínimo de un mes si al menos habrían de llegar a 100 unidades familiares diferentes. En este caso, al ser de 15 días, a efectos de computar para el plan de empleo municipal, solo deberán contarse por mitad. El concejal de Izquierda Unida, Pepe Mellano, ha afirmado que este modelo de contratación es mejorable y que la creación de una bolsa de oficios rotativa en la empresa municipal Caipionis es una necesidad imperiosa, tanto para los ciudadanos, que verían más fácil su tarea de aportar documentación, como para los trabajadores que realizan la baremación. La bolsa rotativa técnicamente es posible y socialmente es necesaria, ha concluido. Por otro lado, la portavoz de Izquierda Unida de Chipionis, Isabel María Fernández, ha asegurado que el empleo es actualmente la máxima prioridad para Izquierda Unida y en ese sentido está trabajando. Resultado de ello, afirma, son los planes que se vayan aprobando y serán las más de 12 contrataciones que provocará la apertura del aparcamiento junto al butano. La policía local ha detenido en la madrugada de ayer a una persona cuando se descolgaba por la fachada del antiguo hotel Cruz del Mar portando casi 20 kilos de cable robado del interior. El detenido es un vecino de la localidad de 47 años, al que le fue incautado 19,2 kilos de cable eléctrico de cobre de distintas secciones. Una mochila conteniendo una batería conectada a una linterna, una llave inglesa, unas tenazas, una navaja, cinta aislante, tres reactancias, dos lámparas de xenón y un teléfono móvil. Los policías locales que actuaron en la intersección tras realizar la inspección ocular en la propiedad situada en la avenida de Sanlúcar pudieron observar gran cantidad de material eléctrico preparado para ser sustraído, así como importantes daños derivados, al parecer, de la ejecución del robo. El detenido fue puesto a disposición judicial en la mañana del día de ayer, 25 de marzo. La Asociación de Vecinos Playa Laguna ha informado que el Ayuntamiento de Chipiona ha resuelto estimar finalmente los más de 1.200 recursos presentados contra lo que considera brutal y discriminatoria subida del 128% de la tasa municipal de vados planteados por parte de vecinos de Chipiona. Para la Asociación de Vecinos Playa Laguna, esta rectificación pone en su sitio al delegado de urbanismo y presidente del Partido Popular de Chipiona, Rafael Naval, el que considera padre de la idea y a la delegada de Hacienda. Esta resolución de recursos procedente evita al Ayuntamiento encontrarse en la vía judicial con los demandantes, ya que en unos días la Asociación de Vecinos tenía previsto presentar los contenciosos administrativos pertinentes ante los tribunales. En significativo continúa Playa Laguna, que meses después de concluir el plazo de respuesta que tenía el Ayuntamiento, se reconocen todos los argumentos manifestados contra esta subida abusiva y fiscal, y que penaliza claramente a los propietarios de aparcamientos privativos en superficie, que no están en suelo público como han pretendido argumentar, sino que se trata de suelo en propiedad privada de las comunidades afectadas y que fueron exigidos en su momento por el Plan Parcial de la Laguna. La Asociación de Vecinos Playa Laguna, que lideró desde el primer momento la defensa de los vecinos afectados, se queja de que nadie desde el Gobierno Municipal le haya trasladado oficialmente la decisión del Alcalde, tomada el pasado 6 de marzo. Esta falta de información, diálogo y transparencia, afirma, demuestran una vez más la soberbia e ignorancia de un equipo que no representa a la mayoría y que vive de espaldas a sus vecinos y al movimiento vecinal, que representa a más de 1.200 familias afectadas. La resolución implica la devolución por parte del Ayuntamiento de más de 50.000 euros cobrados irregularmente a los vecinos de Chipiona y la modificación de la ordenanza fiscal número 20. El público respondió y el primer festival benéfico organizado por la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Chipiona fue un rotundo éxito, con mucha animación desde el mediodía hasta la madrugada. Los asistentes pudieron disfrutar de una exquisita berza chipionera y de un espectáculo musical en el que participaron un buen número de grupos y artistas ligados de una forma u otra a Chipiona y a la propia hermandad. Por el escenario pasaron Rosa la Piñonera, María Márquez, Aires del Camino, Atalaya, Los Hijos de la Chunga, Los Lirios y Malandar. Uno de los atractivos del evento era el desfile de moda flamenca en el que pudieron verse las creaciones de la diseñadora chipionera Conchi del Moral. El hermano mayor, Antonio Lázaro, ha agradecido el apoyo de los asistentes, gracias a lo cual se van a poder disponer de fondos para atender a familias muy necesitadas a través de Cáritas. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, se congratuló de la gran acogida que ha tenido el evento en el seno de las hermandades rocieras, en un año muy especial para Chipiona. El nombre de Chipiona, respecto al rocío, al turismo, por nuestras playas y nuestras cosas, pues la verdad que pesa en el rocío. Yo desde el día 15 de enero hasta la fecha de hoy, pues todo ha sido, he vivido un rocío diferente, un rocío de felicitaciones, hemos compuesto, es el primer festival que hacemos rociero, lleva un fin muy, es para ayudar a la hermandad y es para ayudar a unos asuntos sociales que tenemos pendientes. Y la verdad que el pueblo ha respondido a esto. Más que satisfecho solo por el público de aquí, satisfecho por el hecho de que te das cuenta de que nuestra hermandad dentro de la provincia, pues tiene un caché, tiene una importancia grande que le dan hermandades como la de Puerto Real, ha estado aquí María acompañándonos, la hermandad de Rota que también ha estado presente y otras hermandades que han venido a acompañar a nuestra hermandad del rocío de Chipiona. Una hermandad que como todo el mundo sabe, pues este año, gracias a Dios, hermandad filial va a poder presentarse dentro de los actos de la presencia de la Blanca Paloma por primera vez con su sin pecado y la primera vez también que va a poder hacer el camino a lo largo del coto, que es algo muy importante, algo muy bonito, después de muchos años intentando conseguir presentarse, como decíamos, delante de la Blanca, pues con todos los parabienes como hermandad filial. Por eso satisfecho, contento de que en este momento, momento complicado para conseguir que venga una afluencia de público tan importante como ha venido aquí a Chipiona hoy, pues de toda la provincia acompañando a nuestra hermandad. Estos son los resultados de la cantera del Chipiona Club de Fútbol en el pasado fin de semana. Los frailes A1, Chipiona Levín 3, Chipiona Levín B4, Barriada La Playa B1. Los frailes 1, Chipiona Benjamín A3. Los frailes 3, Chipiona Benjamín B1. El Instituto Nacional de Meteorología anuncia para mañana una temperatura máxima en Chipiona de 19 grados, mínima de 13 con viento del oeste y fuerza de 30 km hora. La probabilidad de lluvia mañana miércoles es de un 65%. En cuanto a las mareas, el horario de La Playa Mar 2, 57 y 15 y 17, La Baja Mar a las 9.02 y a las 21.15. La farmacia de guardia hoy en Chipiona es la farmacia Domínguez Aiza en Avenida de Rota 157. Ruta de la tapa 2013 hasta el día 30 de abril, viernes, sábados y domingos y festivos tapas de la ruta a dos euros. Primer concurso de tiro de piedra de mulos organizado por la Asociación Cultural Las Yeguas tendrá lugar el sábado 30 de marzo a las 3.30 en la esplanada del Muelle e inscripciones en el mismo sitio, el mismo día al precio de 15 euros. Javier Rival en concierto con motivo del 30 aniversario de Radio Chipiona, el viernes 26 de abril a las 11 en la Sala Picoco, venta de entradas anticipadas en Radio Chipiona, precio 15 y 12 euros. Salida procesional de Nuestra Señora de la Piedad, el miércoles santo, 27 de marzo a las 8 de la tarde desde la Capilla del Cristo de la Misericordia. Salida procesional de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora de los Dolores, el jueves santo, 28 de marzo a las 7 y media desde la parroquia Nuestra Señora de la O. Salida procesional de la hermandad del Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Soledad, el viernes santo, 29 de marzo a las 8 de la tarde. El próximo viernes 26 de abril, el genial artista gaditano Javier Ruibal actuará en la Sala Picoco a las 11 de la noche con motivo del 30 aniversario de Radio Chipiona en Isona Municipal. El ruibal más íntimo vuelve a la carga con sus mejores armas, voz, guitarra y poesía. Agua, luna, llévame allí donde tu piel fue escarcha para mis manos. No te pierdas este concierto único antes de su gira internacional. ¿Y qué me estás contando, my friend? A mí de tu bahía, si yo soy de la isla, mira tú qué arte y alegría. Compra tus entradas en Radio Chipiona, Sol Limitada. Amo tu suelo y ay, 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 aquí me he quedado... El 26 de abril en la Sala Picoco, Javier Ruibal. Radio Chipiona, 30 años de servicio público. Radio Chipiona, 30 años de servicio público. Radio Chipiona, 30 años de servicio público.